Te quiero mucho. Esta obsesión es por tus jueguecitos. Se arrastró hasta aquí, y aquí se quedó. Una relación sentimental con final fatal. Estamos hablando de una persona trastornada. No juegues con juego, tengo mal carácter. Y una discusión sobre algunos objetos de Hollywood desatan una extraña campaña de terror. Me dijo que iba a conseguir un UCI. No te quepa duda que voy a matarte. Un fan obsesionado, una lista de objetivos y un abogado en el punto de mira. Necesito un arma para protegerme. Por suerte no he tenido que utilizarla nunca, pero si hace falta, lo haré. Hollywood, la ciudad de los sueños. Un lugar en el que imaginación y realidad tienden a mezclarse. Y las obsesiones pueden ser mortales. Cualquiera puede ser un acosador y cualquiera puede ser una víctima. No importa que seas famoso o no. Todos somos vulnerables. La abogada de Los Ángeles, Ronda Saunders, se encarga de proteger a dichas víctimas. Durante más de una década, se ha enfrentado a criminales peligrosos, pero no se asusta fácilmente. Supongo que he tenido suerte de haber tenido, con la cantidad de casos que he llevado, solamente tres acosadores que me asustaran. La primera fue Susan Dyer. Pamela Bennett, una madre soltera, conoció a Susan Dyer cuando trabajaba en la empresa de diseño de su padre en Los Ángeles. Nos vimos brevemente. Era gay y se sentía atraída por mí. La siguiente vez que se vieron, que fue poco después, Susan empezó a acosar sexualmente a Pam. Susan, de 20 años, era posesiva y sexualmente agresiva. La vi aproximadamente tres veces y supe que no me convenía. Tenía muy claro que no quería involucrarme en algo así. Lo corté. Ella ya estaba involucrada. No quiso ni oír que a mí no me interesaba. Creía que era... que éramos perfectas la una para la otra. Para Susan, Pam era su vida y su objetivo. Y si no la podía tener ella, no la tendría nadie más. Y ella tampoco quería a nadie más. La llamaba constantemente. Todos los días me llenaba el contestador. Te quiero mucho. Nos has jodido la vida. Nunca he querido a nadie como a ti. Y vas y me rechazas. No puedo creer que me hayas hecho esto. Joder. También empezó a llamar a algunos amigos de Pam y a dejarles mensajes tipo no le voy a hacer daño físico, pero la voy a torturar mentalmente. Cambié de número de teléfono unas cuatro veces en seis meses. La compañía telefónica hizo que lo investigaran y dijo que tenía que ser alguien desde dentro. Era imposible que alguien consiguiera mi número de teléfono a menos que yo lo diera. Aunque cambies de número un millón de veces, lo conseguiré. Sabes muy bien cómo herirme. Joderme la vida con tus jueguecitos. Muchos de los casos de acoso que tenemos implican que una persona quiere una relación que no existe. Así que el hecho de que Pam y Susan tuvieran una relación de solamente dos semanas no es relevante. El acosador quiere una relación con esa persona y no se detendrá ante nada para conseguirla. Juegas con los sentimientos de la gente y provocas ira. Y eso es lo que recibes ahora. Pasó del Te quiero, pobre de mí. A todo esto es culpa tuya. Estoy muy cabreada contigo. Esa rabia y esa ira tomaron el mando. Y ahí es cuando empezó a seguir a Pam a toda clase de sitios. Si hacía planes para ir al cine con alguien, Susan les estaba esperando. Si hacía planes para salir de la ciudad, Susan estaba delante de su casa esperando a que se fuera. Me sentía vulnerable, insegura y asustada. Me aterroricé cuando me di cuenta de que no aflojaba. Solo quiero que sepas que miraste en la dirección equivocada, idiota. Entonces, cuatro meses después de la ruptura, Pam empezó a oír unos ruidos extraños debajo de su casa. Parecía que hubiera ceigüeyas debajo de la casa. Ya había tenido. Solo que el ruido era más de cañerías. Era una casa vieja. La casa era de 1920 y tenía un semisótano de un metro de altura y unas cuatro entradas debajo de la casa. Llamé al exterminador y me dijo sí, debajo de la casa hay un espacio muy grande y hay marcas de movimiento en el suelo. Entonces era lo único que sabía. Los ruidos siniestros continúan mientras la peligrosa obsesión de Dyer llega a su punto culminante. Pam Bennett había roto su breve relación con Susan Dyer. Pero Dyer se negaba a aceptarlo. El acoso tiene que ver con el ego y la rabia no con el amor. Es muy habitual que los acosadores intenten aterrorizar a sus víctimas. Tú has creado esta obsesión con tus jueguecitos. Ven aquí, márchate, te quiero, no te quiero. Lo que intentan es recuperar o ganar el poder sobre la víctima. Esa persona les ha hecho algo terrible. Se van a vengar. Y eso es lo que planea. La misión de Susan era destruir a Pam. Durante seis meses bombardeó a Pam con llamadas telefónicas. Pero después fue a peor. Empezó a acosarla en persona. Yo estaba en la bañera y ella estaba detrás de la ventana del baño. Se subía a algo, abría la ventana, metía la cabeza y me decía, te estoy vigilando, estoy aquí. Susan no dejaba a Pam tranquila. Una noche se estaba duchando y oyó un ruido de cristales rompiéndose en el salón. Pam tenía unas puertas con paneles de cristal. Se envolvió con una toalla, salió al salón y allí estaba Susan que había roto un panel de un puñetazo. Había cristales rotos por todas partes y Susan intentaba meter la cabeza por el agujero y chillaba y gritaba a Pam. Te estoy vigilando, estoy aquí. No sé, es la peor venganza emocional posible que alguien no ceda en su persecución y que sepas que no tienes forma de escapar. hagas lo que hagas. Entonces, las amenazas se volvieron más siniestras. Decía que me esperaba una gran sorpresa, que me esperaba algo que nos iba a dar una lección a todos y que iba a ser pronto. me pareció muy violento de inmediato, de inmediato. Aterrorizada, Pam decidió que tenía que llamar a la policía. Los agentes de policía vinieron, movieron la cabeza y dijeron no podemos hacer nada para ayudarla, esta persona no está amenazando con matarla, no la ha atacado físicamente y va a tener que aguantarlo porque no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas. Es terrible pensar que solamente se puede intervenir después de que haya pasado algo. Asustada y vulnerable, Pam se apoya en su viejo amigo, Robert Studeni. Le dije a Pam, tú sabes que esto se está poniendo demasiado serio y va mucho más allá de lo que se esperaría de un amante despechado. No era normal, era una obsesión. Pasaron siete meses. Entonces, un fin de semana, Pam salió y pidió a Robert que le vigilara la casa. La noche que me quedé oí unos ruidos como de garras debajo de la casa. Bastantes veces durante la noche y me pareció bastante raro. Primero pensé que quizás sería un perro o una zarigüeya pero me volví a dormir y no le di más vueltas. La noche siguiente, los ruidos persistieron. Necesitaba comprar tabaco así que salió de casa, apagó todas las luces, cerró las puertas, se fue calle abajo y compró tabaco. Cuando regresé a la casa, había una luz encendida y ahí me di cuenta de que pasaba algo raro. En cuanto puso la llave en la cerradura, la luz se apagó. Grité, ¿Quién andáis? Y entonces Susan Dyer apareció en el salón desde el pasillo trasero. Le dije, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás obsesionada con Pam? ¿Y por qué estás en su casa? Y entonces fue cuando la verdad es que no dijo nada. No me dio ninguna explicación. Estaba muy enfadado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Y la eché de la casa. Los amigos, parientes y compañeros de trabajo de Pam empezaron a recibir cartas de cinco, seis, siete páginas de Susan hablando de Pam de muy mala manera. Insultándola, diciendo lo mala persona que era de que habían tenido una relación. Pam no sabía cómo había conseguido todas esas direcciones. Estaba claro que habían salido de mi agenda porque tenía las direcciones de gente desde hacía 20 años. Pam se quedó de piedra al descubrir que había desaparecido. Así es, me había desaparecido la agenda. y entonces Robert le dijo eso, que se había encontrado a Susan en la casa. No se lo había dicho antes porque tenía miedo de que Pam se asustara. No se lo dijo por eso, pero en cuanto supo lo de las cartas, pensó que era mejor que Pam lo supiera. me horrorizó porque me confirmó que Susan podía entrar en mi casa. De hecho, tenía una llave. Un vecino me dijo, tu compañera de piso estaba sentada en el porche tomando una taza de café con el jardinero. Y yo le dije, no comparto el piso con nadie. Fue absolutamente aterrador. Yo salía de casa por la mañana para ir a trabajar. Y ella entraba, se luchaba, se tumbaba en mi cama para descansar y hacía todo lo que tuviera que hacer para estar al día de lo que pasaba en mi vida. No era simplemente una ex amante obsesionada. Era una persona claramente perturbada. Tras diez meses de acoso, los inspectores ya tenían lo necesario para detener a Susan. Se la acusó de robo. Pam se sintió por fin segura. Lo que Pam no sabía era que el día que la detuvieron Susan pagó la fianza. Era alta, pero la pudo pagar y la soltaron. Y lo primero que hizo fue ir a casa de su padre. Sabía que allí había una pistola. La cogió y se fue a casa de Pam. Allí estaba Susan apuntándose con una pistola en la cabeza y a mí con otra. ¿Conseguirá un equipo especial de la policía llegar antes de que alguien resulte herido? Durante casi un año Pam Bennett fue víctima de un incesante acoso por parte de su ex amante Susan Dyer. Yo no había visto nunca un caso como ese. Nunca había conocido a una víctima como Pam, una víctima a la que habían destrozado la vida por completo. Estás loca. Juegas con fuego, tengo mal carácter, ya te lo dije. Cuando subo que habían detenido a Susan, pensó que por fin podía seguir con su vida, así que invitó a unos amigos a su casa. Pam no tenía ni idea de lo que le esperaba. estábamos comiendo. Había invitado a cuatro amigas. Me levanté de la mesa en la que comíamos, salí por la puerta y allí estaba Susan apuntándose con una pistola en la cabeza y a mí con otra. Gritó y echó a correr. Me fui corriendo porque realmente creí que apretaría el gatillo. No lo dudó, no intentó hablar con Susan. Se fue a casa del vecino y llamó a la policía. Entonces, Susan fue hacia las invitaras y les exigió que Pam regresara. De hecho, apuntó a una mujer con el arma. La mujer estaba completamente aterrada y Susan no dejaba de repetir quiero ver a Pam ahora, quiero que venga Pam ahora. El equipo especial llegó en 10, 15 minutos con mucha discreción. No sé si ya se enteró de que había llegado. se situaron en el tejado por todo el jardín, acordonaron la calle, dijeron a todos los vecinos que tenía que salir de sus casas, que había un criminal armado en mi casa. Teníamos un negociador del departamento de policía de Los Ángeles, del equipo táctico, que hablaba con ella e intentaba que cooperara y se rindiera. Lo más peligroso es no saber que tiene en mente. Hablaba de hacerse daño a ella y a cualquiera que se le acercara, que les haría lo mismo o que obligaría a la policía a que la abatiera y eso no lo queríamos hacer. Establecieron comunicación con ella, pero no quería hablar con nadie que no fuera yo. Así que hablé con ella con la ayuda de la gente de prevención de suicidios para intentar que no se disparara. aún quedaban tres mujeres en la casa house. Una de ellas intentó convencer a Susan de que soltara el arma. Leslie, una de mis amigas, dijo a Susan que aún no tenía un problema serio, que no había hecho nada y que si la soltaba y se marchaba, no pasaría nada. Pero Susan apuntó con el arma a la amiga de Pam y amenazó con matarla si Pam no regresaba. la amiga creyó que no lo contaría. Y fue una explosión de caos y confusión. Consiguieron salir de la casa, pero Susan seguía dentro y armada. El equipo especial esperó varias horas. Entonces, Susan apareció. Salió por mi porche trasera y amenazó con matar a uno de ellos. Susan había visto a uno de los agentes del equipo especial y le apuntó directamente con el arma. En lugar de disparar, él intentó hablar con ella. Intentó hacerla entrar en razón, que soltara el arma. No podía ir a ninguna parte. La casa estaba rodeada y no soltó el arma, pero volvió a entrar en la casa. Pam y la policía continuaron instando a Susan a que se entregara. Tuve que mentirle. Decirle que no le pasaría nada si soltaba las armas y salía de la casa. Cuando estaba al teléfono con Susan diciéndole que por favor saliera, Susan dijo, sé que nunca estarás conmigo en esta vida, pero estaremos juntas en la próxima. Y Pam le decía, hablaré contigo, podemos hablar de esto. Y por fin, tras 11 horas, Susan abrió la puerta y salió de la casa. Empezó a caminar lentamente por el porche mirando a izquierda y derecha. Nos miró a mi compañero y a mí y en ese momento se giró y volvió corriendo al porche. Corrimos hacia ella y mi compañero la redujo y la tiró al suelo. Ya la teníamos. Detuvieron a Susan y quedó bajo custodia. Creo que fue completamente aterrador. No era normal, era obsesivo, era enfermizo y estuvo a un paso de ser una tragedia. Cuando la policía se marcha, Pam decide instalar un equipo de seguridad por si Susan vuelve a pagar la fianza. Uno de los instaladores se metió debajo de la casa en el semisótano y oí que gritaba madre de Dios alguien ha estado viviendo aquí. Tras la operación de 11 horas de los equipos especiales, la acosadora suicida Susan Dyer queda bajo custodia. Pero aún no se ha descubierto hasta dónde llegaba su obsesión. Susan vino aquí muchísimas veces cuando Pam la invitaba, pero cuando rompieron Susan siguió viniendo sin invitación. Finalmente debido a su obsesión por Pam terminó viviendo debajo de la casa en el semisótano. mirad esto. Telarañas, porquería, se arrastraba hasta aquí y esperaba a que llegara Pam. hay un cáter en el que ha estado durmiendo alguien. Al lado hay unos zapatos, provisiones, hay prendas de ropa dobladas. resulta increíble pensar que alguien ha estado viviendo debajo de la casa y eso explica los ruidos que ella quería que yo oyera. Creo que eso me aterraba aún más. La caja de la instalación telefónica estaba ahí abajo. Había cables colgando y marcas rascadas. Las marcas indicaban que habían pinchado el teléfono. Desde debajo de la casa, desde el semisótano, se podía oír todo. Eso era importante porque Pam no entendía cómo Susan se enteraba siempre de sus planes. Podía oírlo todo. A Susan la acusaron de dos delitos de asalto con arma mortal. El juicio estuvo cargado de emociones como era de imaginar. Recuerdo que Pam estuvo en el estrado sentada más de un día entero y nunca flaqueó. Y Susan estuvo allí sentada todo el rato sonriendo a los testigos y el juez pensó que puesto que no parecía sentir remordimientos merecía estar encerrada el máximo tiempo posible. La condenaron por ambas acusaciones a una sentencia de ocho años de prisión. No conseguimos juzgarla por acoso porque entonces la ley era muy vaga así que me fui a sacamento e intenté cambiar la ley de acoso. Quería reforzarla dar a las autoridades una herramienta con la que poder trabajar para que pudiéramos intervenir antes de que la vida de alguien quedara destrozada. Por fin se reestructuró la definición de amenaza creíble para que incluyera no solamente las amenazas directas tipo te voy a matar sino también las indirectas que no hubiese que demostrar que el acosador había dicho te voy a matar ahora mismo. Se reforzó la ley de acoso y el acoso se convirtió en un delito grave. Pero Ronda tuvo que pagar un precio por encabezar la controvertida legislación. Cada vez que investigaba casos de acoso y veía lo obsesivos que eran los acosadores me da cuenta de que también podía ser una víctima. Y dichas amenazas también han afectado a la familia de Ronda. Pienso todos los días en que mi madre puede desaparecer. Puede ser que no vuelva a casa del trabajo. Vives con la duda y la preocupación constantes porque nunca nunca se sabe. La gente a la que mete en la cárcel la odia la quieren matar quieren matar a su familia y ella lo sabe y nos lo dice a nosotros así que estamos siempre alerta por si aparece una de esas personas. He aprendido que los acosadores que están tan obsesionados si quieren te encuentran. Hace poco me llamaron y me escribieron una carta diciéndome estás en la lista de Thomas Agee alguien a quien ya daba por zanjado después de unos nueve o diez años. Thomas Agee de treinta años pertenecía a una familia adinerada de Massachusetts pero su vida no era nada fácil. Thomas tenía problemas mentales desde la adolescencia se había pasado casi toda la vida entrando y saliendo de psiquiátricos. tras conseguir trabajo de cajero en San Francisco se obsesionó con comprar cualquier cosa firmada por la leyenda de Hollywood Jim Harlow. Se desplazó 650 kilómetros hasta Los Ángeles para ver al marchante de autógrafos Charles Sachs. Tom Agee es un joven que un día entró en un escritorio con una misión me preguntó si tenía si le podía ofrecer algo de Jim Harlow quería una foto dedicada o una foto firmada de Jim Harlow los objetos genuinos de Harlow son muy escasos. Agee se encaprichó de una foto firmada por la tentación rubia y quería que Sachs la comprara para él. Insistió en que la podía pagar le pregunté cómo y me dijo que tenía el bolsillo lleno de monedas me las enseñó y le envié a un comerciante de monedas sirvió para cubrir parte de la compra de la foto de Jim Harlow por 5.000 dólares. La compra desencadenó una serie de acontecimientos dramáticos. Unos días más tarde volvió a aparecer por la galería y dijo que había cambiado de idea y yo le dije ya te dije que no podías cambiar de idea te dije que la tendría que pagar con lo que tú me dieras y que no podías echarte atrás. Agee se enfadó mucho y unos días después de decirme lo de la foto me llamó y me dejó un mensaje muy feo. Paga el dinero capullo ¿me has entendido? Me dijo que se haría con un UCI y que acabaría conmigo o con mi familia como castigo. mataré mataré muchas personas no quiero esa foto no te vas a salir con la tuya me di cuenta de que era un enfermo que estaba perdiendo el control eran amenazas de violencia no se limitaba a decir no me gustas decía voy a conseguir un UCI y te voy a matar el acosador Thomas Agee empezó a enviar amenazas de muerte al marchante de autógrafos Charles Sachs cuando este se negó a reembolsarle el dinero por la compra de una fotografía de Gene Harlow esto es Hollywood Boulevard y Agee se hospedaba en un hotel muy pequeño digamos extremadamente modesto creo que este era el hotel o muy parecido al hotel en el que se hospedaba Thomas Agee y al que le llevé yo bajaba caminando por el boulevard hacia Beverly Hills todos los días a veces se paraba en el McDonald's me dijo que rebuscaba entre las bolsas de basura el estilo de vida de Agee encajaba con su temperamento Tom me volvió a enviar la fotografía estaba muy mal envuelta y cuando abrí el paquete estaba arrugada y no valía lo que él había pagado por ella aún así me pedía que la vendiera por más dinero de repente Charles Sacks empezó a recibir una carta de Thomas Agee casi todos los días en esas cartas hablaba de matarle a él y a su familia no estaba acosando a su novia a su mujer o a su amante era un acoso en el ámbito laboral no me quitaba de la cabeza la idea de que me atacase pensaba que Thomas Agee se presentaría en su casa llevaría a cabo su amenaza de asesinarlo a él y a los que estuvieran cerca y fue a más cuando Thomas Agee se puso en contacto con Fern Collins Fern Collins era una defensora de la oficina de atención al consumidor de Los Ángeles creía que le habían cobrado demasiado por una fotografía y presentó una queja con la esperanza de que llegáramos a un acuerdo para recuperar el dinero Fern Collins intervino y cuanto más intentaba ayudar más se enfadaba Thomas Agee me dejaba mensajes diciendo que había mirado su cuenta y que el dinero aún no estaba ingresado que por qué no solucionaba su queja legalmente Agee no tenía nada que hacer te aviso te voy a matar es culpa tuya asegúrate de que me devuelven el dinero me dejó cinco mensajes completamente aterradores con muy mala intención amenazándome con matarme no sé si lo haré con una pistola pero sin duda te voy a matar Agee pensaba matar a dos personas aún no tenía decidido cómo iba a matarme si me pegaría un tiro o me apuñalaría cambié de estilo de vida debido a esas amenazas me apunté a clases de defensa personal llevaba spray de pimienta estaba muy nerviosa porque no sabía de qué era capaz ese hombre a estas alturas no mereces vivir te voy a matar literalmente te voy a matar un negocio que no acaba bien inicia una terrorífica campaña de acoso ya no podía más fue la gota que colmó el vaso había llegado el momento de hacer algo aterrada de que cumpliera sus amenazas la defensora del consumidor Fern Gollins pidió ayuda a la oficina del sheriff local fui a ver a Fern inmediatamente y estaba muy asustada cuando escuché las cintas entendí por qué lo que había en las cintas era completamente aterrador hablaba de cortarle el cuello le decía adelante llama a la policía sé donde vives te mataré vi que tenía que hacer algo para encontrarle la sargento Green llamó a la oficina de los Marshalls de San Francisco donde vivía A.G. le dijeron que A.G. había estado ingresado en una institución mental por amenazar de la misma manera a su jefe después de que le despidiera al día siguiente Green y los Marshalls van al piso de A.G. allí descubren un espectáculo grotesco en el piso tenía 24 periquitos muchas jaulas semillas plumas ruido sin saber que las autoridades le estaban esperando A.G. volvió a casa yo dije ¿tomas A.G.? y él dijo sí y dije soy Karen Green de la oficina del Sheriff de Los Ángeles y tengo una orden de arresto contra usted se quedó de piedra le detuvimos allí mismo no puso resistencia en cuanto me dijeron que estaba detenido sentí alivio sabiendo que por lo menos durante un corto periodo de tiempo no tendría que ir con cuidado con lo que hacía fue un alivio a A.G. se le acusó de acosar tanto a Fern Collins como al marchante de autógrafos Charles Sachs le condenaron por amenazas de muerte contra Fern Collins y Charles Sachs y le encerraron A.G. cumplió condena durante casi 5 años y salió en libertad condicional pero ahí no termina la historia la oficina del sheriff me notificó que el departamento de policía de San Francisco intentaba contactar conmigo un médico había recibido una lista de futuras víctimas de Thomas A.G. y yo era una de las 28 personas a las que decía que mataría con un rifle de asalto el médico dijo a las autoridades que A.G. era extremadamente peligroso un médico da un aviso tiene información de un paciente que cree que puede ser un peligro para terceras personas según la ley el médico tiene la obligación de avisar a la policía y a esas personas imagínense mi sorpresa cuando una década después recibo una llamada de pronto diciéndome que A.G. ha vuelto a amenazarme de muerte Saks y otras 27 personas del pasado de A.G. aparecían en la lista de objetivos incluido el jefe que le había despedido había hecho una lista de personas a las que consideraba incompetentes que no hacían su trabajo y a las que había que castigar se acordaba de esas personas y ni las había olvidado ni perdonado incluyendo a la abogada que le habían cerrado hacía 10 años el nombre de ronda aparecía en el centro de la lista lo primero que hice fue conseguir una foto reciente de A.G. colgué la foto en la entrada de mi despacho para que la secretaria le reconociera por si aparecía por allí y no le dejara entrar nunca se sabe de qué son capaces esas personas están llenos de odio y al fin y al cabo yo soy quien les quito la libertad A.G. no sabía que su médico había alertado a la policía la oficina de los Marshalls le localizó enseguida en su piso de San Francisco al cabo de 48 horas ya estaba bajo custodia me llamaron de San Francisco diciendo que le habían encontrado que estaba detenido y que le iban a llevar a juicio si le declaran culpable Thomas A.G. volverá a la cárcel y 28 personas respiraremos mejor y la verdad es que no sé qué será de Thomas A.G. esta vez pero personalmente me siento mucho más segura sabiendo que está encerrado en alguna parte recibiendo asistencia psiquiátrica adecuada aunque no creo que se llegue a curar jamás creo que llevará el odio dentro toda su vida Thomas A.G. ha sido acusado de 27 cargos de amenazas terroristas y está pendiente de juicio mientras tanto Susan Dyer ha salido en libertad se desconoce su paradero para su víctima la pesadilla continúa forma parte de mi vida y nunca dejará de estar ahí a menos que ya no esté en este planeta me ha cambiado la vida radicalmente no soy la misma persona que era antes de conocerla hasta la fecha la carrera de Ronda ha afectado a su vida privada ella me preocupa sé que cuando está en un juicio está a pocos metros de las personas más violentas de nuestra sociedad y que tarde o temprano saldrán de la cárcel parte de mi trabajo condenando acosadores puede ser peligroso y me han amenazado varias veces así que necesito tener un arma para protegerme por suerte no he tenido que utilizarla nunca pero si hace falta lo haré